¿Ustedes algunos saben lo que pasó en el día de ayer, hace ya muchos años? ¿Qué pasó? Mataron a las hermanas Mirabal. Muy bien. ¿Y a quién conoce quiénes fueron las hermanas Mirabal? ¿Quiénes fueron las hermanas Mirabal? Sí, ok. ¿Cómo se llamaba el grupo? No, ese era su simbólico. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo con él. 14 de junio, correcto. Yo soy maestra. Hola. ¿Cuánto tiempo? Ella sabe que yo soy maestra, por eso. Así que para mí no se engañen. Tengo más de lo que ustedes tienen de vida dando clases. ¿Sabes cuánto yo tengo años dando clases? 45. El diablo. Yo comencé a dar clases cuando tenía 15 años. Estaba en el colegio y en el colegio había una escuelita para alfabetizar. Entonces yo me inscribí y empecé a dar clases de alfabetización después de que el colegio llegó hasta 4 de primario. Y yo me inscribí era el atleto. O sea, que tengo toda la vida vestida en aula y con el colegio durmiendo. Como dicen, al ciego durmiendo y al colegio se me cae. Así que, ok, bien. Yo les voy a hablar de este monólogo que me dijeron que iban a tener un fragmento. Este monólogo, Yo soy Minerva, se presentó en el año 2002. Yo vine a este polémico, a este primer lugar, a hablar sobre Minerva. Yo vine con Edilí hace como más de 10 años. Ustedes se acuerdan que yo tengo hasta ahí el brochure del monólogo que se mostró en ese tiempo en el colegio. Ustedes no habían nacido mucho de ustedes. Y este monólogo fue muy interesante. Yo les voy a hablar un poco del monólogo y a partir del monólogo les voy a hacer cómo fue lo del entregar. El monólogo era un monólogo teatral. Yo soy historiadora. Rafael Ovalles y Edilí, la actriz, se reunieron conmigo y me invirtieron. Hicieron un monólogo teatral sobre Minerva y Minerva. Entonces, yo dije, pero yo nunca he hecho un monólogo. Y me dijeron, no importa. Y yo dije, bueno, es que te digo, es que te digo. Para investigar el monólogo, entrevisté a todo el mundo. Yo entrevisté a Tonó, que era la cocinera que murió. Ella estaba, un monero que murió recientemente. Tonó, y tuvo toda la vida con doña Dede y con su mamá, doña Chea. Entrevisté a los hijos. Ustedes saben que eran tres hermanas, pero eran cuatro. Porque estaba Dede. Y por eso ayer se presentó un monólogo, una obra teatral, musical, que se llamaba La Cuarta Mariposa. ¿Saben por qué se utiliza el término mariposa? ¿Por qué se utiliza el término mariposa? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto, era un seudónimo. ¿Saben lo que es un seudónimo? ¿Qué es un seudónimo? Se me olvidó lo que era... ¿Qué era un seudónimo? ¿A ti? Sí. ¿Tú estás pensando en otras cosas? ¿Tú somos un monólogo? Sí, porque yo sé. Oh, pero ella estaba, estaba lejos. ¿Qué yo dije? ¿Ni te acuerdas de lo que yo dije? Yo sé que no te acuerdas de lo que yo dije. La persona me lo dijeron. Vamos a ver. ¿Qué es un seudónimo? Es un apodo, pero es un... Un seudónimo es un nombre para llamar a un militante político porque había un poco de represión. ¿Estábamos bajo qué dictadura? La de Trujillo. Entonces, para evitar decir Minerva Mirabal, le pusieron mariposa. Llegó mariposa, no llegó mariposa, mariposa, mariposa. Entonces, por eso se llama las mariposas. Entonces, claro, por Minerva le pusieron a las hermanas las mariposas. ¿Estamos claros? Bien, eran cuatro hermanas. La más chiquita se llamaba como María Teresa y su hija era... ya que él era incorrecto. Tenemos la otra, patria, 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 que tenía dos hijos. No, eran tres. Nelson, nominuno. Nelson, era una hembra, el gom, y otro... No recuerdo el nombre del chiquito. Ahora se me pasó el nombre del chiquito. Y entonces estaba Minerva, que tenía dos hijos, que eran Minú y Manolito. Entonces, Dede tenía tres hijos, ya murió uno, Jimmy. Los tres se llamaban Jaime, Jaime David, Jaime Enrique, y Jaime creo que... Ahora me acuerdo el tercero. Entonces, esas hermanas vivían en Salcedro. En ese tiempo... ¿Quién ha ido al museo? Correcto. Entonces, saben de lo que estoy hablando. El museo es precioso. Una de las características que tenía las Mirabal era el amor a las plantas. Y Dede, todavía a los 80 años, ustedes la encontraban bregando con la tierra para sembrar matas. Ese jardín, ustedes vieron qué belleza de jardín tiene el museo. Esa casa fue la última morada de ella. Dede vivía más metido en ojo de agua. ¿Entienden? Pero, después, esa casa, ellos se mudaron ahí que estaba un poco más en lo claro porque la casa de Dede estaba muy hacia adentro en esa época. Era mucho más peligroso. Y entonces, construyeron esa casa donde esté el museo hoy. ¿De acuerdo? Entonces, las hermanas Mirabal, Patria y María Teresa, no, estaban metidas circunstancialmente en el proceso. Minerva Mirabal sí fue de las fundadoras del Movimiento 14 de Junio. ¿De acuerdo? Y Minerva era una mujer preciosa. Me cuenta, yo entrevisté a gente que estuvo en la cárcel con Minerva. La vejez, ¿se le oído a uno los nombres? Estaba Tomasina Cabral, estaba con ella en la cárcel, que fue la cárcel más larga. Tomasina, María Teresa y Minerva estuvieron más de tres meses en la cárcel. Ella tuvo varios encarcelamientos, pero ese fue el más grande, el más largo. Minerva era muy inquieta desde joven. Y Minerva, entonces, siempre le gustó leer. En el monólogo yo pongo en un fragmento que dice, papá, ¿por qué tú quieres que yo deje de leer para ocuparme de la contabilidad de un negocio? Ella le encantaba leer, ella le encantaba leer novelas, ella le encantaba leer a Gandhi, que en ese momento estaba defendiendo la independencia ¿de dónde era? De la India, ¿correcto? Un aplauso a la profesora de historia y de literatura, de aquí un aplauso. ¿Cuál es la profesora? ¿Cuál es la profesora? ¿Cuál es la profesora? Muy bien. Bien. Ok. Entonces, perdón, perdón. Cuando yo estaba haciendo el monólogo sobre Minerva, yo dije, yo quiero presentar a una Minerva que se vean todas sus dimensiones. La Minerva bonita, mujer, porque uno piensa que la luchadora antitrujilita era fea, debarastada. Minerva era una mujer, de la primera mujer que tuvo licencia para manejar fue Minerva Mirabal. Su papá le compró un carro, era una familia de exposición muy acomodada. Tenía negocios de, eran como, ellos tenían negocios de venta y compra de productos agrícolas y productos hechos. Minerva era una gran lectora en el museo, y ustedes vieron la biblioteca, ¿se acuerdan? La biblioteca del museo. Hay menos libros de lo que ella tenía, pero cuando uno entra, están en los libreros las obras de Minerva. Minerva incluso formó un grupo cultural de lectura con Violeta Martínez, habían dos Violetas Martínez, una blanca y una priega, y por eso le decían Violeta la Prieta y Violeta la Blanca. La Blanca era de San Francisco de Macorís, es todavía, ella está viva, y la Prieta era la de aquí, que tiene el Museo de la Porcelana, que está en la José Reyes. ¿Se ubican en el museo? ¿La han ido? ¿Lo conocen? ¿No? Van para allá. Bien, Violeta Martínez, Minerva y Larry, uno que ellos le decían Larry, que era Tomás Emilio Cabral, creo que era el apellido, tenía un grupo literario, Minerva era una gran lectora, pero además de lectora, Minerva le encantaba vestir bien. Minerva compraba su ropa afuera. Cuentan que cuando Minerva entraba a la universidad, de las pocas mujeres que entró a la universidad, cuando ella entraba al curso, los hombres se quedaban ensimismados, porque era hermosa, con una cabellera negra, un cuerpo precioso, y Minerva cuando entraba a clase, los hombres se quedaban locos, locos mirando. Cuentan incluso que cuando estaban presos, los esposos, estaba Wenceslao Vega, un abogado, estuvo preso en ese momento, su padre era un colaborador de Trujillo, y cuenta que en un momento que estaban presos, ella fue a darle respaldo, y cuando Minerva entra a ese Palacio de Justicia, con aquella falda, que ahora se usa por aquí, ahora le dicen pepón, pero era como un saco corto, como una arandelita por aquí, que Minerva se sentó y cruzó la pierna y todo el mundo la miró así. O sea, era una mujer hermosa. Sin embargo, y hay una foto que aparece en muchos de los libros, cuando ella sale de la cárcel, de esa lagra cárcel, Minerva ya era otra persona, había sufrido demasiado, y uno le había perdido la vida. Entonces, esa es la Minerva Mirabal, la heroína. Minerva y Manolo se conocieron en la universidad. Manolo fue, junto con Minerva, de los iniciadores del Movimiento 14 de Junio, y lo que querían era derrocar a Trujillo, y por eso se habla de yo lo que quiero es la libertad, yo lo que quiero es la libertad. Entonces, ellos tuvieron varios apresamientos, en uno de los apresamientos, eso me lo contó, yo entrevisté a la hermana de Manolo y a la hija de uno de los que mataron, uno de los que mataron junto a Manolo, que ahora Ángela Ricardo, que ahora ella es una gran diseñadora de joyas, de collares. Ángela Ricardo recuerda, lo único que yo tengo de mi padre son tres moneditas que estaban en sus bolsillos cuando nosotros lo desenterramos, y ella lo tiene en su cartera y me enseñó las tres monedas todas suces. O sea, fíjense, el drama que supuso, nosotros ahora estamos muy bien porque estamos contando una historia, pero ellos se la vivieron la historia. ¿Entienden? Incluso, esa familia Mirabal de tener mucho dinero pasó a no tener casi nada. Cuando Dedece quedó con los nueve hijos, o sea, con los tres de ella y los de sus hermanas, ella tuvo que ponerse a vender seguro, a cultivar cacao, porque el negocio Trudillo lo hizo quebrar. Es para que entiendas cuál es el contexto en que Minerva se desenvuelve. Minerva venía y compraba ropa de Salcedo a Santo Domingo en Casa Virginia, que no era cualquier cosa. Es como decía ahora que ella compraba un Louis Vuitton o ella compraba una Chanel. No, era lo mismo. Antes, ella venía a la capital de Salcedo y compraba en la Casa Virginia ropa importada para que ustedes vean el nivel social de Minerva y sin embargo el compromiso que ella hizo. ¿Me siguen? Minerva fue muy, ella era muy primaria y muy valiente. Cuentan que en una fiesta en San Cristóbal, ¿tú te sabes la historia? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Que Trudillo la sacó a bailar y ella rechazó su invitación. Ella bailó pero en un momento dado ella se fue. Por lo que me han contado Minerva salió a bailar con Trujillo y mientras bailaban Trujillo estaba mesmerado con la apariencia de ella una mujer preciosa. Entonces, él le dice a ella que sabía que estaban opositores a él y le dice que si podía cambiarla como mandar gente para que la cambie algo así y ella le dice ¿y si yo lo cambio a usted? Si yo lo cambio a usted. Ajá. Así. Y entonces después ella le pidió que libertara a un amigo que estaba preso y Trujillo se molestó. Ahí hubo el silencio total se sentaron en la mesa y la familia salió huyendo y ahí comenzó la desgracia de los mirabanos. Después de eso cogieron preso a Minerva y a su papá. Después de ese apreciamiento de su papá Minerva fue que decidió participar acudamente y su papá muere muere dos o tres años después. Minerva era tan valiente que en el hotel presidente que quedaba frente al parque de la independencia ¿saben dónde queda el parque de la independencia? Sí, porque yo casi no pasa por ahí pero queda en el centro de la ciudad y quedaba el hotel presidente y Minerva fue a averiguar de su papá porque ella la ha soltado su papá seguía preso y entonces le fue a buscar a uno de los acólitos habla con un acólito de Trujillo ¿qué es un acólito? ¿qué es un acólito? un un tumba polvo un lambonista de Trujillo eso sí le la palabra acólito es la palabra bonita de decir lambón eso sí lo entendieron ese acólito de Trujillo fue con Minerva a fue donde Minerva a la habitación y le dijo el jefe quiere que usted vaya dijo ella no voy ¿ustedes saben lo que decirle a Trujillo? no voy y él le dijo pero es el jefe que la está llamando no voy mejor me tiro por la ventana y no fue no fue y Trujillo de maldad trasladó a su papá claro después de mucha diligencia lo soltó porque el problema de ella de Trujillo no era el papá era Minerva porque ella era rebelde por naturaleza después entonces Minerva tuvo presa unas tres o cuatro veces la última fue la mayor pero los negocios comenzaron a languidecer y por eso el papá de tener dinero grandes propiedades la familia comenzó a carecer donde se formó el movimiento 14 de junio fue en la casa de Patria y su esposo y Pedrito y esa casa Trujillo la quemó hay imágenes de la casa de Estrujillo cuentan eso me lo contó me lo contó la propia hermana de Manolo porque fue muy interesante esto yo al hacer la historia yo no quería leer los libros yo lo que quería era oír los testimonios de la Minerva humana entrevisté a Ángela como les dije a la hermana de Manolo y este testimonio que yo voy a contar que yo lo narro en el monólogo pasó en Montecristo saben que Minerva vivía en Salcedo los tabares eran vivían en Montecristo y ella se fue a vivir a Montecristo Minerva van a buscar el preso Manolo y y entonces ella se queda durmiendo en el piso porque ella decía que ella no iba a dormir en una cama mientras su marido estaba tirado en un piso después la fueron a buscar a ella en Montecristo ella tenía ya a los dos niños a Minerva a Minú y a Manolito y cuando sale corriendo la van a buscar Minú se le afecta eso me lo contaron yo lo narro en el monólogo y ella lo que gritó cuando se iba en la calle cuídeme a Manolo cuídeme a Minú y entonces Minú se le agarran las piernas y entonces ella le dice mami no te vayas y entonces ella la tiene que quitar y se va a la cárcel después cuando a Manolo dura más tiempo en la victoria hacia Puerto Plata Minerva decide irse a el salsero bueno estaba mejor con su familia allá y entonces se queda viviendo en salsero y ahí es que la presa me cuenta Nelson porque ya Nelson era grande Nelson era adolescente Nelson cuando fueron a buscarla él estaba escondido en los cacaos o sea que él se escondió de noche él vivió meses escondido alrededor de la casa con un cacao y oyó cuando la fueron a buscar a las tres bueno se fueron ella y María Teresa Dede y Patria se quedaron en la casa entonces ahí es la prisión más larga de Minerva y María Teresa con Sina Cabral con Sina Cabral y cuenta Sina eso me lo contó Sina que ya se dieron cuenta le dice le dice María Teresa ustedes se han dado cuenta que tenemos tres meses sin bañarnos o sea porque uno se dice la cárcel no la cárcel significa no bañarse no sepillarse los dientes no cambiarse la ropa comer lo que aparezca la familia no sabía donde ella estaba la estaban buscando todas las cárceles además por la maldad aunque le llevaran lo que fuese no se lo daban y en una María Teresa se enferma y le da una fiebre que dura meses con esa fiebre imagínense en esas condiciones físicas y entonces ella tenía el pelo María Teresa ustedes saben que la prensa es famosa la de María Teresa dice que se le hizo un enredo dice Sina que tuvieron meses en el día tratando de desenredar el pelo entonces para que ustedes vean la dimensión humana de lo que significa la cárcel de lo que significó para una familia acomodada luchar en contra de Trujillo ¿se ubican? una de las entrevistas que yo hice que fue muy interesante yo entrevisté también a a la vejez entrevisté a Violeta Martínez la blanca en San Francisco de Macorillo fui Salcedo San Francisco Santiago porque entrevisté también a la amiga de Minerva en la época bonita de Minerva que ella iba al club al centro de recreo se vendía de Egipcia y así y se vendía o sea estaba en los carnavales pero allá después esa se aleja porque Minerva estaba en actividades políticas y entonces entrevisté también a uno de los mejores amigos creo que era el doctor Concepción que se llama él murió y él contó cómo fue el asesinato y ahí es que yo lo narro en el monólogo lo que me contó el doctor se acuerdan que el asesinato ya van a visitar a la cárcel a los muchachos como ya le decían en Puerto Plata el chofer que los iba a llevar se puso en miedo y Minerva se lo dijo ajá te metiste en miedo y Rufino y Rufino de la Cruz era el chofer de uno de los amigos de ellos y Rufino se va con las muchachas a Puerto Plata ustedes saben que no es la carretera de ahora era por trillos y era prácticamente salían de madrugada y entonces cuando ellas van caminando se van encuentran están con ellos en el trillo ellas dicen ellas dudaron en un momento si ir o no ir pero decidieron seguir el camino cuando llegan a la cárcel normalmente las visitas eran de media hora a una hora extrañamente esa visita se prolongó más y Minerva yo lo digo en el monólogo digo que extraño pero aprovecharon que le dejaron estar con los muchachos más bien cuando regresan la interceptan interceptan el gym y el gym ellas ellas se dieron cuenta cuando veían que lo estaban persiguiendo y que le iban a interceptar que las van ellas pensaban apresar no pensaron nunca en asesinato entonces cuando ellas ven un camión de la seguridad social eso me lo contó y después lo dijeron los testigos porque los asesinos quedaron toditos vivos los les gritan somos las hermanas Mirabal dígan de una manera poética hicieron fiesta con nuestros cuerpos y entonces trataron de defenderse las muchachas finalmente las mataron las meten los cuerpos a Rufino también los meten en los cuerpos en el gym y los tiran por la carretera y entonces ahí yo cuento cuando Minerva esa escena me costó mucho escribirla después que yo la escribí después que yo la cuento yo no pude volver a escribir como dentro de tres semanas me impactó mucho escribir esa escena cuando yo digo una vuelta y otra vuelta y nuestros cuerpos ensangrentados tuvieron los últimos pensamientos y dice Minerva pensé en Minú pensé en Manolito pensé en Manolo en mamá y mis hermanas pero sobre todo pensé en mi país y ahí termina Minerva entonces cuando al otro día yo entrevisté al fiscal que la recogió en el llamado a accidente él es santiaguero incluso yo estudié hasta con una de sus hijas él murió ya lo entrevisté esa entrevista fue muy interesante porque él me explicó dice imagínate con Trujillo ahí no podíamos decir otra cosa que fue un accidente sabíamos que no era un accidente pero que tuvo él era un funcionario estatal y tuvo que decir que las hermanas Mirabal habían muerto por un accidente cuentan que se acercaron donde a la casa llegó el rumor las llevaron a todas a Santiago a un hospital y que en ese pueblo en el hospital se están aburriendo y por qué están saliendo bien cuentan que en el hospital estaban los cuerpos tirados y que Dede llega Dede llega al hospital eso me lo contó Dede porque una de las entrevistas más emotivas fue la de Dede yo entrevisté a Manolito yo fui a San Francisco pero él vive en San Francisco con las hijas entrevisté prácticamente a todos a Ivonne a Nelson me entrevisté al chiquito entrevisté a a Minú por supuesto entrevisté a 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 en los cuerpos y ahí decide cortarle la trenza a María Teresa que ustedes vieron en el museo. Que es igual. Porque el pelo no se destruye. Incluso deteriora todo el cuerpo, pero el pelo se mantiene igualito. Dime. Sí, se coge un poquito. Pero es natural. Pero no se ha destruido después de tantos años. Ella recogió las pertenencias. Ustedes lo vieron en el museo. Ella recogió las pertenencias. Y entonces Bede organiza el velorio. Mamá Chea no salió jamás de la casa ni permitió que alviera la puerta. Sabía que entrara la casa por la cocina. Mamá Chea dijo esa puerta no se cierra hasta que me saquen en un ataúd. Y entonces hacen el entierro. ¿Cómo yo hago el monólogo? Una de las preguntas que yo me hice para ser el monólogo es ¿Cómo presentar a Minerva? Entonces lo que hice fue que me puse a leer sobre la cuarta dimensión. Y entonces yo hablo de vida después de la muerte y traigo el espíritu de Minerva al siglo XXI. Entonces Minerva se encuentra Minerva llega y se encuentra la gente hablando con unos teléfonos celulares. Dice ¿Qué? ¿Por qué tanto hablan? Y entonces ve a un señor en un periódico y ve que estamos en el siglo XXI en ese tiempo en el siglo XXI. Usted no había nacido mucho dolor. Entonces Minerva comienza a recorrer y va de nuevo a los lugares que ella iba entonces va a la UAS va al museo al museo de la porcelana en la imagen y va a ojo de agua. Le voy a contar una historia. Yo para poder hacer si era correcta mi percepción de que se hiciera en la cuarta dimensión me puse a leer mucho sobre temas sobre la muerte. Y en una acá también yo estoy escribiendo en mi casa yo yo hice hacía una entrevista y la transcribía para que no se me pasara. Y también me ponía lente yo me ponía con la computadora yo siempre que iba con la computadora como en la piel así y estoy escribiendo y veo un celaje que hace así. Me paro veo le digo al guardián yo vivo en una casa mire yo estoy sola y dice sí, sí su esposo me dijo mi marido incluso no me invitó a cenar yo dije no, no, no yo estoy minero me siento a través de la computadora y el celaje hace así como una sombra como una sombra que camina un movimiento digo yo que es judía y vuelvo y me siento pero ya yo estoy chiva sigo escribiendo yo tenía un CD puesto de poemas de Neruda cantada y yo sentí que el CD me estaba hablando yo cogí y me acosté y me arropé y mi marido llegó y yo estaba arropada y qué es lo que te pasa ay yo creo que mi nero va a estar aquí yo creo que mi nero va a estar aquí entonces hablo con los amigos míos y me dicen y que mira lo que tú tienes que hacer es prender siete velas y decir solo quiero la luz en mí bueno yo dije pero siete velas se me va a quemar la casa entonces compré tres velos de grande y yo escribí todo el monólogo con las tres velas prendidas me tenían un can en mi casa con el can de las velas termino el monólogo y fue muy interesante porque lo voy a contar cuenta Tonó Tonó era cocinera de la familia que ellos después uno va a ir a su casita era preciosa ellos la tenían como una familia Tonó me dice que el día que ellos o sea del 24 al 25 ella siente que oye unos pasos pa 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 dice ya mataron a las muchachas ella sintió los pasos y yo lo digo cuando yo lo digo en el monólogo y ella dice y nosotros con lo que pudimos nuestros cuerpos nuestras almas salieron de nuestros cuerpos y como pudimos se lo dijimos a los que queríamos con pasos con llamadas con rasgando las ventanas porque tuve varias imágenes Tina Cabral estaba en Buenos Aires exiliana me dice que esa noche ya no podía dormir del inquietud y que oyó las ventanas que hacían como que raspaban las ventanas y se paró y no había nada entonces yo entonces tomé eso en el monólogo y lo digo es muy interesante todo este proceso ¿se asustaron? el monólogo no bien entonces el monólogo fue presentado fue presentado en el Teatro Nacional ganó premio en ese momento se llamaba Casandra ahora se llama Soberano ganó premio Casandra mejor obra de teatro y mejor actriz y a pesar de que tiene ya 13 años que lo pusimos se ha presentado en Nueva York en Estados Unidos presentamos en Cleveland Boston Cleveland Nueva York y Pensilvania se ha presentado en todo el país y todavía se sigue presentando en la feria del libro se ha presentado en varias oportunidades pero lo mejor de ese libro ha sido los estudiantes aquí fue la primera vez que se montó el monólogo yo recuerdo que vinimos en Ili o Valle y yo la presentación del monólogo ¿te acuerdas? aquí mismo lo hicimos y después Ili lo recitó un fragmento lo más bonito ha sido que ha impactado en los colegios todavía los colegios están hablando del libro y el libro se agotó yo publiqué un libro del monólogo con toda la investigación toda la entrevista lleva siete ediciones algo inédito en este país y el libro también se ha presentado me han llamado en Montecritte se ha presentado el monólogo muy bonito lo hicieron en Santiago aquí en la capital varios colegios este fue el primero también se hizo en el Carol Morgan se hizo en el ¿cómo que se llama? en el ay de la moja el Conza el Conza se presentó se ha presentado en varios colegios y ha sido muy hermoso porque es una historia contada de una manera diferente para llegar al corazón de los jóvenes háganme preguntas ahora preguntas vamos a ver ¿se aburrieron? ¿se asustaron? ¡munchi! ¡munchi! vamos a ver cuéntame preguntas preguntas ¿nada que tiene preguntas? dime bueno hay son teorías que existen de que hay vida después de la muerte y que pululan los espíritus por la ustedes vieron Gus ustedes están muy chiquitos y esa la sombra del amor esa película lo muy bien con un estudiante me dijo profe esa película era de en blanco y negra porque hace como 15 años digo muy bueno el monólogo es prosa hay prosa pero yo utilicé algunos versos por ejemplo de Amado Nervo cuando ella se dice y nuestras almas se convirtieron en mariposas nos despedimos y vimos la luz al final del túnel y caminamos hacia ella entonces ahí pongo un verso de Amado Nervo introduje también cuando ella va al museo y ve la exposición de las cosas cuando ella ve la bandera del 14 de junio y el monólogo ella canta el himno del 14 de junio o sea el monólogo es así es verso claro yo no hice el montaje teatral porque yo no soy teatrista yo lo que soy es escritora eso lo hizo otra persona si yo tengo si lo pasan a DVD yo tengo el VHS y tengo no sé si lo tengo en DVD del monólogo que ojalá que ustedes si ustedes lo pasan yo se lo presto me sacan un DVD a mí y entonces le presto el VHS porque en el tiempo que se hacía allá los DVD no estaban de moda sino los VHS ¿ustedes se acuerdan? ¿ustedes hablan con VHS? ok dime perdón 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 no porque esas son tecnologías de nosotras por favor un VHS era el formato que estaba antes de decir y se usaba para ver videos o fotos era como una caja que tenía que tenía como también en serio de la prehistoria ¿qué más? ¿otra pregunta? ¿otra pregunta? ¿otra pregunta? ¿no hay preguntas? dime tú me levantaste la mano ¿no hay preguntas? ¿eh? dime aunque no soy de su vida me importa pero en la fecha que estamos conmemorando la fecha justamente que estamos conmemorando y por la cual se instituye el día de la no violencia contra la mujer a propósito por supuesto del hecho lamentable de las hermanas Mirabal nosotros como juventud como mujeres y hombres de este tiempo ¿cuál es la tarea que tenemos que hacer en el día a día para evitar situaciones como esa para que se repita la historia? muy buena pregunta lo primero que tenemos que hacer ustedes la libertad que ustedes tienen costó mucha sangre de gente como Minerva Mirabal como Patria como María Teresa y de otras gentes que murieron también y esa libertad hay que preservarla porque uno no se da cuenta de la libertad que pierde uno no se da cuenta de la libertad que pierde hasta que no se da cuenta que no puede hacer nada el hecho de nosotros poder decir lo que pensamos escribir lo que pensamos eso es algo que no ha sido gratis ustedes lo recibieron gratis pero fue escrito con sangre y sacrificio de mucha gente y yo les invito a ustedes a que lo defiendan nada ni nadie debe prohibir la libertad ¿de acuerdo? vamos a permitirle que la invitada se sienta aquí para que pueda aprovechar el monólogo ahora vamos a tener dos presentaciones primero es el monólogo dedicado a nuestras hermanas Mirabal redactado por nuestra invitada especial y luego tenemos una presentación preparada por los octavo grado también para nuestra invitada especial atención todos por favor la luz de la luna fue sustituida por tenues rayos del sol es un día cálido te levantas temprano y veo que te arreglas para salir unos minutos después el auto se detiene es la casa de Conuco mi última morada pero ¿qué haces aquí? me detengo ante todas las cosas necesito saber qué pasa aquí un letrero en la entrada llama mi atención museo hermanas Mirabal ¿qué has hecho? pero ¿qué ingenio tienen? un museo de nosotras ¿quién hubiese podido imaginar algo así? tengo que ver lo que has podido conservar ¿qué habrás guardado en nuestras habitaciones? a ver vamos a ver la máquina de coser el espectacular vestido que usé en aquel famoso baile una bandera ¿de qué será? una bandera de nuestro movimiento 1J4 14 de junio de 1959 fecha gloriosa esa pero fracasaron los apresaron pero se estremecía el tirano llegaron llenos de patriotismo enamorados de un puro ideal y con su sangre noble encendieron la llama gusta de la libertad su sacrificio que Dios bendijo la patria entera glorificará como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad a la profesora María José Sofía vamos con vamos rapidito María José ¿me? ¿no? ¿cómo es el María José? ¿cuál es la primera? ¿y qué tal? ¿qué creen? creo que me veo lo suficientemente diferente para lograr mi cometido ¿ustedes qué opinan? ¿me creerán? sí ¿verdad? bueno solo sé que no podemos seguir permitiendo que se cometan todas estas atrocidades el régimen de Trujillo debe caer por fin lo logré Minerva Mirabal licenciada en Derechos pero creo que también es una oportunidad para apoyar a mi país y luchar contra todas las injusticias que Trujillo ha hecho ¿pero qué pasó? ¿cómo que no me darán mi título? ¿y que tampoco podría ejercer? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡no! ¡sancelo! he aquí tus hijas que han luchado por la libertad de tu pueblo no, no, no no, no, no 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 no, mis hermanas no puede ser ¿ya para qué? ya todo acabó Dios dame la fuerza para poder reconocer a mis hermanas oh Minerva tú la más decidida la primera oh patria mi patria querida oh María Teresa siempre quise cuidarte y nunca pude asesinos lo mataron asesinos gracias gracias Gracias. 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 La intención de esta canción y en virtud de lo que nuestra invitada especial nos ha comentado es que vive en nosotros los valores y el sacrificio. Gracias. 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 Muchísimas gracias Miquín que otra vez nos ha enseñado una gran lección realmente lo importante de aprender la historia es no volver a cometer los errores que se cometieron antes y como ella nos ha dicho y todos han dicho aquí hay que defender lo que tenemos porque hay muchas personas muy listas a quitarnos los derechos que tanto sangre han costado no solamente aquí, en muchos países ustedes solamente tienen que leer el periódico para ver las amenazas a la libertad que hay en el mundo y si no defendemos nuestra libertad lo vamos a perder porque hay mucha gente que gozan realmente mandando en otros tenemos que aprender a vivir en democracia que es uno de los sistemas más difíciles de manejar porque todos tienen derecho a pensar por sí mismos y eso es lo último que quieren los dictadores que nosotros pensamos por nuestra cabeza por eso que hay que usarlo hay que defender lo que tenemos y hay que seguir adelante con los valores que realmente nosotros sabemos que debemos defender no podemos imitar lo que hay ahí afuera porque a otro lo hace mal hecho no me da razón ni excusa para yo hacerlo mal hecho yo soy mejor que eso nosotros somos todos muy buenos ciudadanos y eso es lo que tenemos que defender gracias gracias aplausos aplausos aplausos